En las afueras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, un colectivo civil exhibió carteles con opiniones críticas al gobierno por los actos suscitados en Bagua. Con la exhibición de estos carteles, la sociedad civil mostró su total rechazo e indignación a los actos registrados en la localidad de Bagua. Y en efecto, para muchos de los ciudadanos, estos actos violentos no deben quedar impunes, ya que este gobierno tendría que asumir su íntegra responsabilidad. De las muertes se refirieron. Nosotros somos una coordinadora a la que hemos convocado a varios grupos, compañeros, que están expresando su solidaridad con el pueblo amazónico. Estamos queriendo mostrar que la dignidad del pueblo, nosotros tenemos capacidad de indignarnos ante tanta matanza, ante tanta injusticia. El pueblo pues es culto, ¿no? O muy bajo que leemos, somos cultos. Que leemos respeto, porque el respeto guarda el respeto. Nada más. Nada. Que la protesta. Sí, lo suelo. ¿Se va a unir usted? Yo me voy a unir, señor, porque realmente no es digno lo que está sucediendo. A mí me parece que nosotros en un pueblo donde se dice que vivimos la democracia, entonces estamos haciendo aquí democracia. Estamos haciendo que escriba el pueblo y que se exprese y que lo lea el resto de las personas también. Pegados en la pared es una expresión del pueblo. Evidentemente que algunas groserías nosotros las estamos controlando. ¿Por qué? Porque simplemente si decides... Gracias. También hay unir. Gracias. ¡Adiós! 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 Gracias.